Yo solamente quiero bailar Y todos los solteros en casa En el estudio con las manos bien arriba Más arriba, bien arriba, sol menor ¡Dale! Y dice... Loquita, nadie en casa, trame a mitad, yo Vamos a hacer el amor a las curas ¿A dónde? Abajo de la luna Mame, eres migrante, obsesionito Vamos a hacer el amor a las curas Y dice... Abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono Entrame al copa y sigamos introduciéndonos Última vida, las estrellas están latiendo Acámoslo sintiendo el momento, viviéndolo Eternamente quiero tenerte Y es tan fuerte lo que siento yo Y con tener y vivir es tan difícil Es que mi vida te pierde el control Eternamente quiero tenerte Y es tan fuerte lo que siento yo Y con tener y vivir es tan difícil Es que mi vida te pierde el control ¿Qué pasó? Loquita, nadie en casa, trame a mitad, yo Vamos a hacer el amor a las curas Abajo de la luna Abajo de la luna Abajo de la luna Abajo de la luna Con las manos bien arriba los solteros Los casados en casita 0981216156 Elemano al contrato de cargo del grupo SRN Para todos ustedes Las manos bien arriba los jumbiros Los solteros en todo el Paraguay Esto dice dale Para todos los solteros Los fiesteros Lleva la fiesta Vive la tarde, viernes de descontrol Que nos enfrentan la luz Que nos pare de meter alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Sol, sol, sol Que levante la mano en los vagos Que estamos re loco Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Hasta donde Hasta que salga el sol Junte Dani Junte, junte, junte Junte Cumbia gorda Y dice Que nos enfrentan la luz Que nos pare de meter alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Sol, sol, sol Que levante la mano en los vagos Que estamos re loco Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Hasta donde Hasta que salga Tres, dos Con ustedes, señores Control Para todas las mamá luchonas Y lo nuevo Hoy quien se le cansa Es pura coincidencia Dice Dice Ella la mamá, 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 mamá luchona Se va para el baile y vuelve borrachona Mamá, 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 mamá luchona Y a las bendiciones se la cuida la nona Se compra zapatillas Se compra zapatillas Se compra pantalón Se gasta el dinero De toda la prestación La mamá luchona La mamá luchona Que zarpada que está Se compra zapatillas Se compra pantalón Se gasta el dinero De toda la prestación Le da para abajo Le da para atrás La mamá luchona Que zarpada que está Para todas las mamá luchonas Del Paraguay ¡Eh! 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 En especial para Chama A bailar, a bailar ¡Rrrr! 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 La verdadera Es la mamá luchona Esa es la mamá mamá, 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 mamá luchona, mamá, 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 mamá luchona, se va para el baile y vuelve borrachona, mamá, 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 mamá luchona, y ahora bendiciones, se la cuida la dona, las palmas de todos los solteros, bien arriba, más arriba, Casita. El próximo sábado 8 estamos en el Real Fernando, Real Acceso Sur, estamos en Faces, y estamos en la Brisa, la Visco, lugar preferido de mi amigo Pata. El 15 estamos en Bruneto Estamos en las Tacuadas Y así seguimos asaltando fiestas Rompiendo bodas a lo largo del Paraguay 0981216156 Cargo Grupo SRL Seguimos cantando para todos ustedes Esto que dice Oh One now, one now Sos mi único amor Mi botella de algod El papelito del cigarro Que voy a fumanchar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar En todas las redes sociales nos encontrás Arroba los rey que trefe es cumbia Para todos, para todos La cumbia gorda Como decía Sos mi único amor Mi botella de alcohol El papelito del cigarro Que voy a fumanchar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar Ya te cansaste de vivir Y me retiré Como, 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 como Porque no soy como esos giles Y la vacancia Mi rutina Vos en tu casa Yo en la esquina Y ahora te querés marchar Y la vacancia Mi rutina Vos en tu casa Y ahora te querés Para todos los que critican ¿Cómo se viste en el video, Nati? ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos, vamos! ¡Ven que trece! 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 Esta canción Para que mueva el cuelito La pati La nati Y el fisicudo vertellado ¡Escuchá! ¡Oh! ¡Vamos Eli! ¡Escuchá! ¡La mano arriba! Hola, gachiña Vos siempre vas a enloquecer Esa malada No quiero fingar Cómo se va a hacer todo O nada Vuelve mi niña No vuelve todo sensual Esa mirada Me pido No pasó fatal Provócate Que no se va ¡Oh! Princesa La dueña de la noche Vos ella conquistó Con corazón Mi abeileza La chica brasileña Se mudó con el sol En esta canción Te escucho Seguimos en la noche Te espero en el coche Seguimos, seguimos, seguimos Para todos, a ver Tú bailas de minifalda Tú bailas de minifalda Tint, punt, 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 punt,ания Dint, punt, 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 punt M konta Leña para el carbón Tint, punt, 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 buses Línea para el carbón Treats de minifalda Esa wife Agradecemos a los productores, a los conductores, a todo el staff técnico y humano de Día de la Tarde, el programa más visto de toda la tarde en la República de Paraguay. Nosotros somos los Mequetrefe para número de contratos 0981-216-156 bajo el sello de Carbo Group SRL. Gracias a todo el país que está del otro lado, nos vamos con esta canción que ustedes la conocen, la van a cantar en casita y dice Hoy te vi, como te vi, vi la mano con él Me quise morir, pero no lloré Hoy te vi, vi la mano con él Me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, vi la mano con él Me quise morir, pero no lloré Ay, no, pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando te besaba Mi vida era perfecta, cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, vi la mano con él Hoy te vi, la cumbia más viva que nunca Muchas gracias a todos A todo el Paraguay que lo mira A todo el país que está pendiente de las pantallas de Telefuturo Canal 4, fin de la tarde Viernes de descontrol Para todos ustedes, clave que tres veces Espíritu Yo solamente quiero bailar